¡Aplausos! 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 ¡Ya vale! ¿Qué te pasa? ¡Roberto, estoy deprimida! ¿Ya te has vuelto a pesar? ¡No, no sé! ¡Es que se han acabado las vacaciones! Ya, bueno, pero... ¡Es que yo no quiero volver a fregar, a limpiar la barrera, a la baria planchal! ¡Pero si en la playa hacías lo mismo! ¡Ya, pero es que allí estaba de vacaciones! ¡No pasa nada! ¡Mírame a mí! Yo también tengo que volver a la oficina y... ...y no estoy triste. ¡Pero es que yo no quiero! ¡Yo tampoco! ¿Pero tú por qué lloras? ¡Ya estoy llorando! ¡Dime algo que me anible! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Vaya mierda de vida que tenemos! ¡De verdad! ¡Un abrazo! ¡Toma, coge este! ¡Estás mejor! ¡No! ¡Buenas noches! ¡Adiós! 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 abelino abelino ah 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 qué es esto ay por dios si sigues vivo creí que te habías ido al otro barrio chica qué prisas tienes ya llegará mi hora bueno es que son las once y media y veo que no que no que no que no que que no que de verdad que estás pesadita eh vale ya me callo pero antes de morirte acuérdate de lavarte los dientes para qué para que por lo menos tu último aliento huela bien bueno oye me quieres dejar en paz que estaba durmiendo mujer ay si es que estoy muy deprimida por qué abelino este va a ser el primer año que después de las vacaciones no te pierdo de vista por qué te has jubilado y qué iba a hacer churri si ya he cumplido 65 años bueno pues mañana mismo vuelves a la oficina que allí no tengo nada que hacer y aquí tampoco como que no oye churriesta en mi casa eh y te guste o no vas a tener que aguantarme aquí todo el santo día tú me vas a matar a disgustos eh tú me vas a enterrar sí estoy yo ahora como para ponerme a cavar hoyos anda que a la buena noche eres malo conmigo eres malo conmigo dios te va a castigar más sí más y si no ya me encargaré yo de que te ríes oye pero tú sabías que según de qué raza sea un hombre el asunto mide diferente oye que aquí viene un estudio ya a ver oye esas cosas no me las creo además cómo lo hacen que van casa por casa hola señora venimos está su marido que venimos a medirle oye que me imagino que será un estudio aproximado bueno oye y yo qué doy o no doy la talla pues sí la verdad es que soy una mujer muy afortunada de todas formas lo que importa no es el tamaño lo importante es cómo se utilice pues en eso sí que no hay quien te ganes Robert mira lo que pone aquí Roberto oye Marina que quiere que estoy leyendo escucha el pene de los hombres de raza negra mide de media 18 centímetros el de los europeos 15 centímetros y el de los orientales 10 muy bien y qué tú no tendrás algún pariente chino pero qué dices como tiene los ojos pequeñitos y la piel amarillenta es que son muchas coincidencias Roberto Marina yo con lo que tengo me basta y me sobra cómo si nunca lo hacemos para qué quiero más Roberto es que tú en la cámara es como un cigarrillo te enciendes enseguida y te apagas al minuto y medio Marina lo que nos falta a nosotros en la cama es comunicación me tienes que decir que te gusta Bertinos Borne pero si ya lo sabes qué te gusta que te haga yo ah pues el lo ves tenemos que probar cosas nuevas bueno oye por qué no probamos a hacerlo de pie sí hombre encima lo que te faltaba estar pegando saltos bueno pero esto va en serio o no va en serio ay que sí que sí perdón perdón por dios pues venga vamos poco a poco venga tú vete diciéndome qué sientes vale ay 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 en serio nada oye entonces por qué gimes y con la costumbre esto esto ya es un cachondeo eh ahora miras ahora miras a decir que finge los orgasmos pero cómo voy a fingir una cosa que no sé cómo es nunca has tenido uno no pero me lo han contado y por qué no me lo has dicho es que si te lo digo lo sigues intentando pues yo creía que muchas veces nos venía a la vez cariño lo único que nos ha ocurrido juntos es la declaración de la renta buenas noches ay abelino mira mira abelino mira lo que pone aquí según un estudio realizado por la universidad de pero no me interrumpas chica que me adoptos jala pues ya no te lo cuento ah pues no me lo cuentes pero escucha mira según el estudio el pene de los hombres de raza negra mire de media dieciocho centímetros el de los europeos quince centímetros del de los orientales diez y qué vamos a ver a ti no te da vergüenza que tantos millones de personas están mejor dotados que tú pero venga pepa churri yo estoy en la media ya pero es que yo no quiero una media yo quiero una entera además pepa el tamaño no es lo importante ay 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 lo importante es como se utilice ay quería yo llegar ay quería yo llegar claro pero vamos parece mentira que después de cuarenta años no hayas aprendido nada porque la profesora me tenía manía claro porque faltabas mucho a clase ya churri pero yo sigo dispuesto a examinarme eh lo siento se ha acabado ya el plazo de la matrícula lo dejaremos para el año que viene desde luego que asco toda la vida casado con una estrecha oye 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 que a mi tú no me tienes que acusar de nada yo siempre he sido una mujer muy sensual dispuesta a cosas nuevas y siempre procurando darte placer en la cama y quita esa mano de ahí que te arranco la cabeza desde luego pepa donde está nuestra pasión mujer creo que en venidor de vacaciones como ya está jubilada anda lee oye princesa eres como campanilla ¿por qué? porque con tus polvitos mágicos siento que floto marina tú eres como cenicienta ¿por qué? porque tu madre es una bruja fíjate yo creo que soy más como Blancanieves ¿por qué? porque vivo con el enano gruñón churri tú eres como la sirenita ¿sí? ¿por qué? porque no te callas ni debajo el agua en cambio tú eres como el príncipe de la bella durmiente ¿así? ¿por qué? porque el olor que tiene tu aliento resucita un muerto oye, pepa, pepa lo mío era mucho más cariñoso, eh ya, pero es que yo ya no estoy pa cuentos anda, lee oye, princesa yo fui el primero que te pidió hacer el amor no, cielo antes ya lo habían intentado unos cuantos ah, ¿sí? pero yo estaba esperando al hombre de mi vida ¿y cómo supiste que era yo? porque eras como el príncipe que había imaginado en mis sueños sí, pero en vez de un caballo tenía una vespa pero era Blanca Marina, ¿yo fui el primero que te pidió hacer el amor? claro que sí los demás me lo hicieron sin pedírmelo pero bueno, ¿tú con cuantos hombres te has acostado? antes o después de casarnos antes pues, a ver, nada, pocos ¿pocos? ¿cuántos son pocos? cinco diez quince veinte veinte veinte, veinte, veinte veinte no, hombre con dieciocho y uno bajito pero, Marina me escuché brindir que se lo cree todo que se me pone celoso cosita, pero si yo te quiero mucho ¿tú quieres saber cuantos novios he tenido? ¿quieres saberlo? ¿quieres saberlo? ¿quieres saberlo? pues no, te lo voy a decir oye, Churri ¿qué? yo fui el primero que te pidió hacer el amor sí, y el único que no lo ha conseguido todavía pero bueno, vamos a ver cuando nosotros nos casamos ¿tú eras virgen? virgen no, era idiota a ver, responde a mi pregunta, ¿eh? ¿has estado con otros? ¿sí o no? que no, pesado abelino, cuando yo era joven los hombres no se fijaban en mí sí, sí que se fijaban por eso no salían contigo el único que no se fijó fui yo ¡grosero! pues mi madre dice que soy muy guapa hombre, sí, si te comparas con ella desde luego lo eres, porque tu madre anda, cariño, si se me ha olvidado tomarme la píldora bueno, tranquila, no pasa nada ¿cómo que no pasa nada? ¿y si me quedo embarazada? pues seremos papis, ¿qué pasa? ¿pero tú ya quieres tener hijos? hombre, yo creo que seríamos unos padres muy jóvenes y enrollados a mí es que quedarme embarazada me parece muy egoísta ¿por qué? con tantos niños solitos que hay por el mundo esperando que unos padres buenos les quieran bueno, pues mira, tenemos uno, adoptamos otro tenemos uno, adoptamos otro, tenemos uno, adoptamos otro pero para, 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 ¿pero tú cuántos hijos quieres tener? pues todos los que podamos, así cuando seamos viejecitos tendremos muchos hijos que nos querrán y nos cuidarán mi amor, qué bonito Roberto, he decidido que este año me voy a poner como marflora ¿por qué? ¿te vas a apuntar a un gimnasio? no, me voy a quedar embarazada bueno, eso será si a mí me da la gana a ti y a otro cualquiera, ya ves tú qué problema mira, partiendo de la base de que a mí no me gustan los niños y partiendo de la base de que a mí eso me da igual pero tú sabes lo difícil que es quedarse embarazada a tu edad bueno, pues lo hacemos todas las noches hasta que me quede oye, ¿y si lo adoptamos? ¿adoptarlo? pero si es más fácil que te cojan en operación triunfo qué va, es difícil aquí, podríamos irnos a China no, 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 no no, 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 un chino no ¿por qué no? Porque no le vamos a entender. Pero Roberto, si el bebé no lo dan con seis meses. Ah, es verdad. A lo mejor nos da tiempo a aprender chino antes de que él empiece a hablar. Que no, que no, que no, que no, que no. Que tú y yo no estamos capacitados para ser padres. Y tú menos. Pero tú no te das cuenta de que si no tenemos hijos tampoco vamos a tener nietos. ¿Más a mi favor? ¿No te das cuenta que de mayores vamos a estar solos? ¡Qué va! Pero si vas por tres euros, tienes unos periquitos preciosos. A mí no me gustan los pájaros. Bueno, pues si no te gustan los pájaros, un conejo. Y cuando nos cansemos de él, me lo haces al ajillo. Desde luego, Roberto. Si llego a saber esto, no me caso contigo. Si lo llego a saber, te lo cuento antes. Abelino. ¿Qué? Tengo que darte una noticia muy importante. ¡Por fin has cantado un bingo! ¡No! Ya me extrañaba a mí. Abelino, quiero tener un niño. Vale. Ahora solo falta que inventen cómo. No, eso ya está inventado. Lo que hace falta es un hombre. Claro que está inventado. Oye, ¿y ya puestos? ¿No te apetecen gemelos? ¡Ay, sí! ¡La parejita! Pues nada, mañana te compro a pin y pon. Estoy hablando en serio, imbécil. Pero venga, Pepa, si es que me dices unas cosas, mujer. Pero, ¿a ti no te gustaría ser padre? Sí, de Ronaldo. Pepa, la mujer, la mujer, Chati. Churrini, ¿pero qué te pasa ahora? Eres malo conmigo. Yo siempre quiso tener una familia. Bueno, Pepa, vamos, como tú quieras. A mí me parece que es un poquito tarde. Pero, en fin, por inventar, intentar lo que no quede. ¡Hala, venga, vamos allá! ¿Pero qué haces, degenerado? ¿Qué haces? ¿Pero tú no quieres tener un niño? Sí, pero no contigo. Pues solo me faltaba que se pareciese a ti. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues adoptarlo. Pero, ¿cómo me voy a quedar yo embarazada? Con lo que estropea la figura. Pepa, es imposible que nosotros podamos adoptar un niño, chica. ¿Pero por qué no? Mujer, porque hay que pasar una entrevista. Bueno, pues te quedas en la puerta. Que no. Además, solo dan niños en adopción a los matrimonios estables. Con un ambiente de familia sano y alegre. Claro, como nosotros. Mañana mismo llamo. Bueno, mañana haz lo que te dé la gana. Anda, anda, ya, anda. Princesa, tengo un problema muy grave. Cariño, nunca digas tengo un problema. Somos un matrimonio y lo tenemos que compartir todo. Lo bueno y lo malo. Di, tenemos un problema. Bueno, pues tenemos un problema. Es que no sé qué podríamos regalarle a tu madre por su cumpleaños. Ay, pero si ya le he comprado yo unos pendientes preciosos. No, pero eso no. Yo quiero regalarle algo más. Ay, mi amor, te pasas el día comprándole cosas. Estás malcriando a tu suegra. No, eso nada. Yo nunca podré regalarle algo a ella tan valioso como lo que me regaló a mí. ¿El qué? Tú. Marina. Marina, tengo un problema muy grave. Roberto, no digas tengo un problema. Somos un matrimonio y lo compartimos todo. Lo bueno y lo malo. Di, tenemos un problema. Muy bien. Entonces, tenemos un problema. Hemos dejado embarazada a nuestra secretaria. ¿Cómo? ¡Que es una broma, pringao! Pues no tiene gracia. Ya la única que tienes que dejar embarazada es a mí, que para eso he dejado tomar la píldora. ¿Cómo? ¡Que es una broma, pringao! Marina, a menudo susto me ha dado. Con estas cosas no se juega. ¿Pero cómo voy a dejar de tomar la píldora con la de ventajas que tiene? ¿Qué ventaja? Me cambia el humor cuando me da la gana. Eso sí. Me aumenta el pecho. ¡Hombre! Y me ha regularizado totalmente la regla. Siempre me baja el mismo día. Es verdad, ¿eh? Siempre te viene todos los sábados a las once de la noche. Claro, cuatro veces al mes, como a todas las mujeres casadas. ¡Ay, churri, churri! Tenemos un problema. Abelino, nunca digas tenemos un problema. Di, tengo un problema. Oye, mi vida, pero somos un matrimonio. Por eso. Bastante tengo con estar casada contigo. Como para encima tener que escucharte. Vamos, hombre. Estaría bueno. Entonces, ¿a qué le cuento yo mis problemas? ¿A ver? ¿Yo qué sé? Vete al programa de Alicia Senovilla. Que se escucha a todo el mundo. De verdad, churri. Que a veces me haces sentirme tan solo. Bueno. ¿Pero qué te pasa? A ver. Pues verás. Es que esta mañana resulta que... Al grano, Abelino. No te enrolles. Sí, casi todavía no he empezado. Pero es que tardas mucho. Y estoy leyendo una revista que me interesa mucho lo que pasa. Bueno, que esta mañana me ha dicho el médico que a lo mejor tiene que quitarme el apéndice. Bueno, pues muy bien. Mira, ya que te anestesia, que aproveche y te quite los dos. Así matamos dos pájaros un tiro. ¿Algún problema más? Sí, claro que hay algún problema más. Claro. ¿Sabes el qué? No. Que no te aguanto y que estoy de ti hasta la coronilla. Claro. Por eso es de tanto tiempo que no tienes pelo ahí. Bueno, pues me voy al bar, ¿sabes? Abelino, ¿te das cuenta de que pasas más tiempo en el bar que conmigo? Claro. Es que prefiero estar pegado a una barra que a una burra. Pero bueno. Pero bueno. ¿Acabáis de volver de vacaciones y ya estáis otra vez? No, si en vacaciones tampoco hemos parado. Oye, es esta, chico, que es que me tiene negro. Claro. ¿Tú no querías coger colorcillos de verano? Bueno. ¿Qué tal por la playa? Aquello era igual que el infierno. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor y estaba lleno de gente. Ay, pues yo me volvería ahora mismo. Normal. Volver a la rutina después de un mes en la playa es muy duro, ¿eh? Sí. Sí, va. Si nosotros la rutina la llevamos a todas partes. Pues tenéis que evitar caer en ella. Haced de vez en cuando algo diferente, excitante. Incluso peligroso. Nosotros lo único excitante que hacemos es ir a comer a casa de mi madre los domingos. Hombre, peligroso es. Depende de lo que haga para comer. Bueno, pues nosotros nos acabamos de apuntar a un cursillo de caída libre. ¿Y eso qué es? Lo que te pasó ayer en la bañera cuando te escurriste. No, 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 no. Es un curso de paracaidismo. Oye, no hay nada comparable a la sensación de saltar al vacío pensando que te puedes estrellar. Claro que sí. Casarse. Lo bueno, churri, es que si nosotros aprovecháramos tu traje de boda, nos ahorraríamos el paracaídas. Ya. Espera, espera que prepare el tuyo. Ya verás que risas cuando no se te abra la anilla. Lo que pasa es que igual vosotros no tenéis ya el corazón para esas cosas. ¿Pero qué dices, chaval? Yo he visto a esta desnudo. Desnuda, hombre, la he visto. Yo tengo el corazón. Bueno, a prueba de bomba ya. ¡Becil! A vosotros, más que hacer locuras, os habría alegrado bastante la vida tener un par de nietos. Oye, pues de verdad que yo no los echo de menos, ¿eh? Claro que no. Porque para llamarte abuelo ya me tienes a mí, ¿verdad? Pero ¿cómo sois, eh? ¡Abuelo! ¿Cómo sois? ¿No os dais cuenta que cada vez que abrís la boca es para insultaros el uno al otro? Eso no es verdad. Porque a veces insulto también a su madre, a la cucaracha. Mira, lo que tenéis que hacer es encerraros en una habitación, ¿eh? Y no salir de ahí hasta que no hayáis solucionado todos vuestros problemas. Ay, hijo, pero es que nuestros problemas suelen empezar siempre en la habitación. Pues fíjate, Abelino, que yo volvería a casarme contigo sin dudarlo. ¿De verdad, churri? Claro que sí. Mira, yo tengo que hacerle la vida imposible a alguien. ¿Y te ha tocado a ti? ¿Qué le vamos a hacer, chiquitín? ¿Qué cosa? Es mi chino. Siempre me ha tocado bailar con la más fea. Ahora entiendo que cada vez se case menos gente. Roberto, si la gente se casa cada vez menos es porque cuesta mucho dinero. ¿A vosotros os ha salido muy caro casaros? Yo todavía lo estoy pagando. Roberto, reconoce que si no te hubieras casado te faltaría algo. Mira, yo reconozco que los hombres necesitamos al sexo contrario. Y por desgracia eso solo lo tienen las mujeres. A mí sí, a mí sí que me hubiese faltado algo si no me hubiera casado. Sí, la tarjeta del corte inglés. ¿Qué dices? Si yo me casé por amor. ¿De verdad, Marina? Claro que sí. No eres guapo. Eres bajito. Sí. No tienes encanto. No tienes dinero. Chico, fue por amor, sí está claro. Es que no hay otra cosa. ¿Qué quieres que te diga? Roberto, que es un piroco. ¿Cómo? Tinta, 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 tinta Gracias.